Hace unos 50 años por fin llegamos a la luna. Pudimos ver nuestro planeta desde fuera. Y desde ese momento hemos llegado muy lejos. Pero, ¿nos hemos pasado? Somos un solo mundo. ¿Y qué hacemos por él? ¿De verdad lo estamos cuidando? Nuestro planeta nos ha dado infinitas variedades de animales, de lugares preciosos. Nos ha dado la vida y parece que lo estamos dejando pasar. La basura por el suelo, la aparición de enfermedades, la extinción de distintas especies, la contaminación en el aire... El fin de nuestro planeta. Suena muy fuerte, ¿no? 7.700 millones de personas habitan el planeta. ¿Y no somos capaces de cuidar lo único que nos da vida? ¿De verdad es tan egoísta el ser humano? Todos somos conscientes del daño que estamos causando. Y sí, es imposible que tú, el que está oyendo esto, puedas cambiar el mundo. Pero, ¿y si nos juntamos todos? Todo sería tinto. Por ello todos debemos actuar, para poner fin a lo que estamos causando. Es muy difícil que retrocedamos a como estábamos antes, pero el ser humano ha sido capaz de muchísimas cosas. ¿Cómo no va a ser capaz de cuidar lo más importante que tiene?